Cuchada de Internet Daniel Di Producciones presenta Mano a mano con Montserrat En su segunda temporada Una charla íntima Con un invitado de lujo Durante 60 minutos Conduce Alfredo Montserrat Locución comercial María del Carmen Ramírez Muy buenas noches Y hemos vuelto Después de una semanita Programa número 76 Nos pueden ver y escuchar Por RadioSónica.com.ar O .com.ar Y CanalFavorito.com Canal Favorito Es un canal que se ve En Buenos Aires, Madrid, Roma París, Nueva York Y muchos lugares más Y mandamos un saludo al amigo Fabián Sánchez Que siempre está con nosotros Y esta noche Ya a partir de la medianoche Este canal favorito Pueden compartirlo Y hay muchos, muchos Muchos me gusta Bueno, hoy vamos a tener Un mano a mano Con un gran improvisador Actor Un artista con mayúscula Un artista con mayúscula Vamos a recibir con un fuerte aplauso Al señor Fabio Mosquito Sancineto Vamos Muchas gracias Público Muchas gracias Tu público Tu público Público que vino aquí Especialmente también Nos rodea Y nos abraza Con este aplauso Gracias Alfredo Para mí es muy importante Estar en este programa En tu programa Y con vos Porque vos es una eminencia Por los años De nuestro ambiente De la prensa Bueno, por los años Por la experiencia Para nosotros es un gusto Tenerte Ya te tenemos programado Ahora estamos trabajando juntos Pero ya te veníamos pensando Lo que pasa Que son cuatro invitados al mes Y vamos por el programa 76 Pero serio Me tocó 76 Hay que buscar en la quiñera Luego que es 76 Así mañana lo juego Voy a ser como mi viejo Que mi viejo jugaba todos los días Jugaba, eh Este Nunca acertaba, pobre Así que voy a seguir su tradición Voy a empezar de nuevo Yo juego poco Pero no es cierto nunca A mí Lo que pasa Viste en estos momentos Están azarosos Uno ya empieza a enloquecer Decir A ver Voy a probar la suerte Del juego Vamos a ver Bueno, bienvenido Vamos a hacer un brindis Gracias Cómo no Un lindo brindis Por tu programa Con agua te brindamos Claro, por supuesto Agua Allá el productor también Que consiguió las copas negras Para servirla varias veces Hermosas copas negras, sí Salud, eh Y trabajo Y amor Y salud Bueno, contame Moquito Cómo fue tu infancia Mi infancia fue En honor a la verdad Para mí fue maravillosa Porque Yo era bastante independiente Desde muy chico Tenía la fortuna De mis padres Que trabajaban los dos Digo la fortuna Porque Porque eso me permitía A mí estar La mayor parte del tiempo Solo En mi casa Que me cuidaba Que me descuidaba En realidad Porque no era muy atenta Claro Entonces yo ahí podía Hacer Mis Mis historias Total Ella no me prestaba Mucha atención Y ya de muy chico Mi imaginación Empezaba a aflorar A niveles de Que Que realmente yo creo Que en ese momento Sorprendían Porque Ya dibujaba Una vez que aprendía A escribir Ya escribía Recortaba figuras De las revistas Ya estaba naciendo La idea Un poco Totalmente Armaba muñecos Y en la tarde Tenía una programación Televisiva O sea Yo no miraba tele Me armaba mi propia programación Entonces yo tenía De 15 a 16 horas Una serie Que la armaba Con mis Muñecos Después Decaba la lectura Ponerle De 17 a 18 Leía una revista Entonces Mi imaginación Sentía que se transmitía Hacia algún lugar Yo estaba medio enfermito ¿Y cómo estaba compuesta La familia? Mamá, papá Mi madre, mi padre Mi hermano Mi único hermano Mayor Que él se casó O sea Había una diferencia Notoria de edad Y siendo yo muy chico Yo tenía 7 años Pero seguramente Él se casó Con su primer matrimonio Y para mí Era como la prega De un segundo padre Porque mi hermano mayor Yo tenía como una referencia Muy importante En mi vida Un ser que Muy cariñoso Muy afectuoso Me cuidaba mucho A él Él llegaba antes A la oficina De su trabajo Me acuerdo Y traía cómics Y pizza Entonces yo lo esperaba Con mucha ansiedad Claro Te veías un poco reflejado Sí, sí, sí El hermano mayor Sí, sí, sí Entonces me acuerdo Que llegaba Los cómics que estoy hablando Son El editorial Columba Eran el Tony D'Artagnan Sí, claro Me acuerdo Estaba una revista Que se llamaba Piturro Que mi mamá Una vez me la descubrió Y me dio un cachetazo Porque Piturro Era un saboteador De mujeres Besaba Se las chupaba Era un turro Y bueno Hay hitus Todas las revistas Que uno podía Batman Los DC Comics ¿Y cómo ingresás En el medio artístico? No había antecedentes En la familia No, el mismo antecedente Artístico Era el de mi padre Que pintaba Y yo Bueno Una tía Empezó a observar Que yo tenía ciertas condiciones Hacia ese lado Y me mandó a estudiar A Labardén Le pidió a mis viejos Lleguenlo a la institución Porque son el de arte O Labardén Que este chico Viene por este lado Por suerte Mis padres No se negaron Lo hicieron Y siendo muy chico Estrené en El Idiota Con Inda Ledesma Hacía de niño mendigo Nada más y nada menos Sí Me acuerdo que Qué buena actriz Excelente Excelente actriz Qué perfil bajo Muy Pero eran momentos también En la política Que era Para el ambiente artístico También era muy desgraciado Porque Ella era comunista Claro Y viste acá El comunismo Durante muchos años Se vio muy mal Muy perseguidos Y fue muy perseguida Y muy censurada Así todo Una mujer que Admirada Y muy querida en el ambiente Y muy respetada Una gran actriz realmente Bueno Empezás entonces Con Inda Ledesma Empezó con Inda Y bueno Ya era adolescente Empezó la adolescencia También estudiaba Estaba en el Abardén Hacía teatro a la noche Y después empecé A trabajar como Siente de dirección De otra directora Y autora De libros Se llamaba Beatriz Seibel Ah sí Una investigadora De teatro muy importante La conozco Sí, sí Muy buena Hace mucho no la veo No sé si vive Pero la he visto Muy talentosa Muy Y luego empecé A trabajar como actor Haciendo mucho cine Cuando era adolescente Debutaste en La noche de los lápices No, los chicos de la guerra Los chicos de la guerra Empezás a pasar las pruebas Pasar las pruebas Todo bien Iba quedando Iba quedando Y quedó un grupo Importante Que iba a firmar Para un personaje El único personaje Había un solo personaje Que había dos actores José María Mujerber O yo El único que quedó Afuera del proyecto Fui yo Y para un adolescente En ese momento Que en una reunión Que te digan Todos van a tener su papel Este, este, este Y vos no Fue muy duro para mí Y ese fue el primer aprendizaje Que tuve Que también Este ambiente También tenía sus Sin sabores Y había que aprender de eso No quedarme En la nostalgia Del fracaso Porque no había sido Un fracaso Yo había quedado hasta ahí Pero si me dio bronca Que no me hayan dado Otro rol Lo que era peligroso Era la edad Que tenía La edad Y bueno El adolescente Y en este medio Más grobado Sí Y un día pensé Bueno, me voy a dedicar A las drogas Y al robo Por eso Pero dije que no Bueno, hasta ahí veníamos Hasta ahí veníamos Como actor Digamos Entre comillas Serio Serio ¿Cuándo descubrís Cuando descubrís La intro ¿Cuál es la primera vez Que aparece el personaje este? ¿Mosquito? Sí Aparecen los chicos de la guerra Tímidamente Como un soldado De la guerra El nombre aparece ahí Un soldado con ese pelo No, no, nunca Claro El nombre aparece En esa época Mosquito Luego Yo ya tenía las inquietudes De mi naturaleza propia Y Fue un combo Porque empecé a estudiar Con Norman Brisky Iba al Paracultural Iba a Mediamundo Varieté Empezaba a armar Yo mis propias performances En esos ámbitos Y Y ya Sería por los poros Quien era Estaba en Ave Porco También trabajando ¿Con Batato? Batato Yo no llevo a trabajar En Ave Porco Porque había fallecido ya Los que sí empezaron A trabajar en ahí Los que llegaron a trabajar Fue Alejandro Relpilleta Y Humberto Tortonese Y Yo era del plantel artístico De Ave Porco Junto con Miki Rufa Barra Volcán Y Marcia Amoroso Y Jorge Que eran los dueños Del Ave Me permitían hacer Todo lo que yo quisiera Porque les gustaba Y al mismo tiempo Habíamos armado Las fiestas mayas También Que en paralelo De Ave Porco Eran fiestas multitudinarias De todos los vetos Jóvenes Ahí estaba el brujito maya ¿No? El brujito maya O apareció después Apareció después El brujo Y Y fue una época También muy feliz Y la época Donde yo salía Producido a la calle Claro Porque había que animarse En esa época Sí Porque Ahí te pintaba ya Los labios Me pintaba los labios Los ojos Todo Hasta salía con pollera Ah sí Qué bueno Qué valiente A mi época Quedaba pocas cuadras En mi casa Me había mudado el once Y Y era muy cómico Porque los taxistas Que me conocían Del Ave Ya sabían Donde yo vivía Y a la salida Del Ave Yo estaba medio Empinadito Entonces me llevaban En el auto Me dejaban En mi casa Y en un papelito Y en un papelito Me ponían O en la cartera O en el mismo vestido El importe Que yo tenía que pagar Después Cuando Estuviste lúcido Bueno Bueno Eran paralelos Sabían 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 El horario Que había que hacerlo En qué lugares También En qué zona Dónde No ir a provocar A nadie Yo solamente Iba a provocar En el escenario En mi vida Nunca me iba a callar En la boca Pero también sabía cuidarme Es una aprendizaje Que crecí de mis padres Mi papá siempre me decía Hijo Hablá lo que quieras Pero siempre cuídate Y respetate a vos mismo Y bueno Cosa que me vino Muy bien A aprender Y sí Fui muy feliz En esos lugares Muy feliz La pregunta que viene Es ¿Te importa el que dirán? Creo que no No Para nada Ya no Nunca me importó Nunca te importó Claro Si te animaste A esa época Acá me están haciendo seña ¿Qué pasó? ¿Hay un saludito? Bueno a ver a alguien Ha pasado por el programa Que saluda Muy bien Hola soy Chino Golpato Y quería mandarle Un gran abrazo A Alfredito Y a su gente Que produce mano a mano He estado ahí La he pasado muy bien Y a todos aquellos Que están escuchando Este Que lo siguen haciendo En estos Aniversarios Que van cumpliendo Y envejece el programa Pero no el conductor Es algo raro Hay que preguntar Cómo es la fórmula Un gran abrazo Hasta luego Continuamos viendo Mano a mano Con Monserrat Por Canalfavorito.com Gracias Chino Gracias Chino Ya te voy a contar Ya te lo conté varias veces Pero Lo que pasa Es que cuando te lo conté Estabas Un poquito Entonadito Dando un saludo grande Este tono Es artístico Nos entonamos bastante Nos gusta el tono Lo que pasa es que El tono grave El tono agudo Te revive Totalmente Somos libres Muy libres Y bueno Nada Esto Y mi carrera Siempre tuve esa Libertad Incluso de cambiar Porque yo venía Por un lado Muy estructuradito También Con el estudio Todo eso Convencional Y luego Quebré todo eso Y nació Mosquito Y Que a veces También se volvió convencional Porque ahora también Hago teatro de texto Y está buenísima La experiencia Y esa es también Improvisación Que ya vamos a hablar Y vamos a vender El espectáculo Pero antes te voy a preguntar ¿Quién es Fabio Mosquito Sancineto? Bueno Fabio es Si no que Definirme no es fácil Porque Soy una persona Con muchas Ideas Constantes en la cabeza Muchos sueños Todo el tiempo Y Mucho cariño Y afecto Por los demás Eso es algo Que no lo puedo evitar A veces Luzco una O me disfrazo Un personaje medio serio Medio como que No me importa nada Ni nadie Seco Frío Lejano Muy crítico O muy duro Pero Es una defensa Es una defensa Totalmente Amo Amé mucho a mis padres Muchísimo A mi hermano A mi familia Soy muy familiero Y bueno Y es Esta vida Que también Me otorga Estas cosas dolorosas De haber perdido Toda la familia Que también es Te quedan tus sobrinas Te quedan mis sobrinas Mis tres sobrinas Que el domingo Que usted entra Vamos a encontrar todos Y eso es muy lindo Encontrarse con Con los afectos Más directos Tengo afectos Por todas partes Este Pero La familia Es algo Que Que es único Que es tuyo Claro Que es de donde vení Es la sangre Es la sangre Y tuve una familia Por parte de mi padre Muy interesante también Donde todos me quisieron mucho Vistías a abuelas Para mi era una fiesta Visitarlos siempre Mi papá tuvo El buen tino Desde muy chico De llevarme A visitar a sus tíos Su familia Su familia Y ellos que me conocieran Y para mi era Era feliz cuando ellos Este Porque era muy cariñoso Muy afectuoso físicamente De eso de agarrarte Los cachetes Apretarte Abrazarte Darte besos Y eso Y eso es bueno Es muy bueno ¿Cuál fue la decisión Más importante Que tomaste en tu vida? Ahora me surgió de golpe Decirte Cuando me fui a hacer El primer análisis De HIV Que fui solo Fue una decisión La toda vez solo En una angustia Rodeada de mucha angustia ¿Y qué te parece? En su momento Porque tenía mucho miedo Miedo del resultado Y fui Y lo hice Y salió todo bien Por suerte Por suerte Este Esa fue Porque no se hablaba de eso Cuando apareció todo No 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 se sabía Además Se decía que La famosa peste rosa Pero no era así No Era mala información Totalmente Y además Ni los médicos Se dan como tratarte Yo me acuerdo De una doctora Que la fui a visitar Y fue la que me acompañó En la decisión Dije bueno Voy a hacer esto Una dermatóloga Y le dije Doctor ¿Qué pasa Si llega a salir todo mal? Y bueno Son ocho meses Y vemos que pasa Son ocho meses ¿Qué quiere decir? Que me muero Entonces Re bruta Re bruta Qué bueno que ahora La gente joven Y no tan joven En los chequeos Te lo incluyen Sí claro Se rompió el tabú Yo hace años Que me dijo Hay que hacerlo Que debes hacerlo Maravilloso Sí hay que hacerlo Me parece bárbaro Y además Ya se avanzó mucho Por supuesto Ahora ya nadie muere No, no Ya nadie muere Si se hace el tratamiento Exacto ¿Qué le pedís a Dios? Uy A Jesucristo le pido Más Antes Que a Dios Porque a Dios le pedí muchas veces cosas Y bueno No resultaron Y está muy ocupado Sí claro Con el invierno Ahora viste Con la magia Macri Está muy ocupado Pero A Jesús Cristo Sí Soy Soy creyente en él Les pido salud Sobre todo Salud Y Y que mi carrera Progrese Seguir trabajando Porque es lo que quiero Claro Es lo que te gusta Lo que me gusta hacer Lo único que sé hacer Además Qué bueno Primero salud Para poder hacer lo que quiero Sí Salud y trabajo Y Y Todos los días Esto es un secreto Es un secreto Todos los días Cuando Termino de duchar Que está el espejo empañado Siempre escribo cosas Como objetivos A realizar O Consignas para mi vida Para ejercer Y Y Y lograrlas Y todas tienen que ver Con 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 el trabajo Con progresar Con avanzar Con tener salud Con respetar Con escuchar Con tener en cuenta Al otro Estar atento Claro Y vivir Vivir tranquilo Bueno Vamos a hablar un poquito De Del Como no Sí Alfredo Actual Estamos haciendo Estás haciendo Improvisación Mosquito Sí Cumplís 15 años Estás en el teatro Buenos Aires Yo me intermoestro Teatro Buenos Aires En la calle Rodríguez Peña 411 Los viernes A las 23.30 horas Un espectador que cumple 15 años Ininterrumpidos en cartel Con un gran elenco Maravilloso Un hermoso elenco Sí Gente joven Acá si los querés nombrar Y nombremos también A los jóvenes productores Que Como no En principio voy a nombrar A los jóvenes productores Porque Demos Es una productora Que me Me ha brindado Una Una atención Muy importante Y una ayuda vertiginosa Para hacer este espectáculo Y gracias a esa productora Y esa producción Pude mejorar el show Tanto estéticamente Como En la parte Artística Y los actores Bueno Demos Los demos son Guillermo Morant Nahuel González Mosca Y Demetrio Arias Que te cuidan mucho Mucho Te atienden Te respetan Y son gente muy joven Son muchachitos Muy jovencitos Y es importante Muy importante Y van aprendiendo también Pero aprenden para bien Para bien Y en el elenco Bueno están Pato Jarabro Jerónimo Troncoso Martín Cutraro Jerónimo Martín Son dos compañeros Que estamos juntos Hace mucho tiempo Ezequiel Sena Tomi Munareto Rocio Carletti Agostina Biglieta Facundo Especi Roncero Letalil Ineschi Que ahora se tomó Un paréntesis Porque va a ser mamá Va a ser mamá Sí Y Andrés Olivera Que una vez que Sus problemas Físicos Se resuelvan Estar con nosotros Me río porque Nada Porque Él sabrá Acá puede decir Bueno él sabrá Está escuchando Y si no le vamos a mandar Y bueno Y la música es de Leo García Los actores con hemorroides Tienen que trabajar igual Pero sí Escuchame Aparte hay algo Para solucionarlo inmediato Totalmente Aparte en el teatro Todo sube Entonces Se van para adentro Claro Muy bien Vamos después Vamos a recomendar de nuevo Improvisación Mosquito 15 años Gracias Y después vamos a hablar un poquito Cómo se improvisa Pero Uy bueno Vamos Hay otra preguntita Sí Hay alguna cosa Que preferís no saber Ay Sí Ay qué noticia tan rara Pregunta No Qué noticia Dije qué pregunta tan rara Noticia porque estoy mirando la tele también Este Mirá te voy a decir algo Si bien yo me cuido mucho No quisiera saber Sin que me anuncien nada Que tenés con la muerte ¿Tenés miedo a la muerte? Sí Mucho Sí Porque vi morir a muchos Lo más ha llegado a mi vida en estos últimos 8 años Claro Estás muy sensible porque falleció tu hermano y tu papá Mi papá y antes mi mamá Todavía no pasaron 10 años de todo eso Mi viejo hace un año va a ser ahora en agosto Claro Estás muy 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 fresco Y mi hermano hace dos Entonces es como Basta No quiero eso No lo quiero Este Esas son las cosas que me dan miedo Y me dan miedo las enfermedades Que pueden ser posibles De uno O de amigos Este Y cuando suceden con mis amigos Que tienen más noticias para darme Bueno me preocupan mucho Y sí Pero hay que cuidarse Hay que Claro Es que Hacerse los estudios Sí Anualmente por lo menos Parece que tenés una obra social antes No estás en la obra social No Ahora está No me volvieron a echar Porque no pagabas No No podías No Y charlalo con la gente de la OSA Sí Y bueno viste Si le voy a charlar Creo que has aportado bastante Es que es un momento duro este Es un momento difícil Muy difícil Es cuando más necesita Sí, sí, sí Indudablemente Sos socio hace muchos años Y hace Del año 79 Igual Sí, hay que hablarlo Lo lo haremos Gracias La recomendación ¿Qué personaje mundial te despertó Una sensación de lástima? ¿De lástima? Sí ¿Mundial o? Bueno sí, mundial que también puede ser de acá De lástima a Donald Trump ¿Por qué? Actualmente Porque es una mala persona Porque está loco Sí Está loco No sé Dios guarde al mundo De que ese hombre Llega a ser presidente De Estados Unidos Porque ahí sigue Que se desarma todo Se desarma no en el sentido Que no va a haber armas Se destruye todo Se destruye todo Está loco ese hombre Es un monstruo Un xenófago Un racista Bueno Hay una parte del mundo Que es así Hay un 50 y un 50 Es increíble lo que está pasando mundialmente Hay un 50% de gente Que queremos progresar Hacia un lado Hacia un destino igualitario Socialmente más abarcativo Más inclusivo Mejorado Y hay otro 50% Que quiere todo lo contrario Y aún Y estamos en la lucha Permanente Y además En ese otro 50% Hay gente que son oprimidos Por un porcentaje menor De ese 50% Y aceptan eso Eso es lo que nos menta en la cabeza ¿Cómo aceptan que tu opresor Te diga lo que tenés vos que hacer Y decir Y vos lo permitís y lo aceptás? Son ovejas Indudablemente Me pueden argumentar Ah, del lado de ustedes También pasa lo mismo No Somos más inteligentes ¿Cuál fue tu mejor portazo? ¿Portazo? Sí Que te fuiste y dijiste A la miércoles Uy, tantos y tantos La uno Uno solo El mejor El que se te ocurra Ah, en un canal de televisión Que nos citaron a varios cómicos O artistas Que trabajaron la comicidad Para hacer un programa Que iba a salir un verano Y era una mierda el proyecto Este, ya cuando trabajaron explicando Era una mierda Y dije No, yo me voy de acá No tengo ganas de hacerlo Este ¿Por qué? Me dijeron Porque lo que estoy escuchando No me interesa Y porque Va a ser malo Tal Fue así, eh Duró menos de un mes No te llamarán más No, obviamente Mejor, no me llamen Este Para hacer mierda No me llamen ¿Qué se puede aprender de vos, Mosquito? Ay, no sé La paciencia A veces yo tengo el don de la paciencia Porque he pasado por tantas Tantas, tantas Y en vez de ser víctima de la ira Dije, bueno Hay que tener paciencia Obviamente Hubo enojos Este Malestares Uno no es perfecto Pero Nunca Esos momentos Desequilibrados De querer vengarme O crear daño al otro El rencor No Después del dolor De la decepción Dije, bueno Ya está Paciencia Tranquilidad Tendré un momento mejor Ahora se me cayó el techo del baño Por ejemplo En mi casa Paciencia Hablo con la administradora Sí Hablo con la administradora Si a ver lo que vamos a arreglar Bueno Paciencia A mí tanto pasa el trapo De piso Por el suelo Y miro Caen más goteras Paciencia Pero tengo dos duchas La de agua caliente Y la fría Constantemente Y bueno Le busco el humor también Está bien ¿Sos un hombre feliz? No del todo Sí en parte He tenido momentos muy felices Pero no del todo Cuando yo veo que sufre Que hay una ciudad que sufre No puedo ser feliz Ser egoísta de mi parte No puedo No puedo No lo puedo evitar Veo a alguien en la calle Y voy y le pregunto ¿Necesita algo? Obviamente que necesita algo Necesita mucho Necesita todo Se parece un pelotudo Necesita algo Pero Todo Pero si me dice Sí, quiero comer Bueno, voy y le compro algo de comida Bueno, uno colabora De la forma que puede Y hasta donde puede Por lo menos Algo Sí, sí, sí Si le cedes un plato de comida Ya está A eso le solucionaste Y podés solucionar muchas cosas a la gente El año pasado Me acuerdo ¿Cuento esto? ¿Puedo? Sí, vamos cortito Brevente Había una pareja de hermanos Que habían quedado en la calle Personas grandes Con un perro Y los ayudamos Entre varias personas Armei la cadena Los ayudamos Les conseguimos un hotel Donde vivir a los dos Comida Y pudieron instalarse Y estar tranquilos Él falleció ahora Yo la sigo viendo ¿La sigo viendo? Sí Qué bueno Lo que podemos Colaboramos con ella Y el perrito que ella tenía Que hacía guito Que no podía tener el hotel Lo tengo yo Entonces ella viene a casa Lo visita Esa mujer grande Esas cosas se hacen bien Una gran colaboración Bueno, ya pasó La primera media hora Ahora tenemos que vender Porque el señor Ahí de las copas negras Está desesperado Si no factura No garpa Bueno Vamos a una pausa Escuchamos un temita musical Y volvemos De lunes a domingo Voy desesperado El corazón prendido Ahí en el calendario Buscándote y buscando Como un mercenario Tú dime dónde estás Que yo no te he encontrado Y tus manecillas Miren yo Y yo voy al contrario Poniéndome la vida A sordos y a tragos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Si hay que ser torero Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas Que te quiero Como un buen torero Recuerdo la vida Por ti Y te cuentan Y te cuentan Que ya me dieron Un solitario Un callejón Que ya no duermo Y desvarío Que el humor Ya me cambió Y tú ¿Por dónde estás? Que mi presión Ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú No sabes Que yo te necesito Como el perro al lado Que si tú No respondes Aquí Todo es caos Me diste así De frente Que tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas Que te quiero Como un buen torero Recuerdo la vida Por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas Que te quiero Como un buen torero Recuerdo la vida Por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito Hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas Que te quiero Como un buen torero Recuerdo la vida Por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas Que te quiero Como un buen torero Recuerdo la vida Por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas Que te quiero Como un buen torero Recuerdo la vida Por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas Que te quiero Como un buen torero Recuerdo la vida Por ti Si hay que ser torero No hay límites ni fronteras No hay tiempo ni espacio Simplemente Simplemente La radio Siempre está Radio Sónica Radio Sónica 24 horas 365 días Conectados a través de la web Si querés publicitar tu obra de teatro Recital o evento en Manu a Manu con Montserrat Contactanos al 4774-3400 155569-9662 O por mail DanielDProducciones ArrobaGmail.com En Palermo Hollywood Excels Servicios Inmobiliarios 4774-3400 4774-3400 Excels Creamos valor Amici Miei Ristorante Cocina Regional Y de Autor Italiano Defensa 1072 Primer Piso Frente a Plaza Dorrego San Telmo Reservas 4362-5562 4361-2929 www.amicmiay.com.ar Chef Sebastián Rivas Proya Anu Chiniel, restaurante Gloria Olivero, el mejor servicio fotográfico Fotos profesionales para eventos, fiestas, books y teatro Servicios de maquillaje, fotolibros y páginas web Gloria Olivero, 1540-62-2898 www.jgloriaolivero.com.a En San Telmo, Pitelli Bar Pizzería Italiana, Cafetería, Bar Defensa 1060, 4307-5154 Vitelli Bar Sentite identificado con tu proyecto Nala Moglia Diseño gráfico y fotografía teatral Logramos gran impacto visual para tu obra Consultas solo a Info na hlamoglia Arroba gmail.com Ah, y no te olvides de seguirnos en Facebook NAH La Moglia Instructora en decodificación biológica Moni Francese Todas las enfermedades Las codifica, las programa el cerebro Y con la decodificación biológica Las decodificamos, desprogramamos A través del tiempo Vos también puedes ser decodificador Informes al 011-4657-3787 Mail decodificaciónreal arroba gmail.com www.decodificaciónreal.com Abierto a profesionales y público en general Sumate al equipo de Moni Francese Muy pronto Abre nuevamente sus puertas Petra Arte Teatro En Zeto Vega y Serrano Palermo Sojo Vuelve el gran Circo Rodas Ganador mejor espectáculo Estrella de Mar 2016 Con renovado show artístico y nueva carpa gigantesca Funciones todos los días Autopista Buenos Aires La Plata Kilómetro 9 Ex-Auchan Avellaneda Gran Circo Rodas Estamos compartiendo la noche mano a mano Con Alfredo Mincerrat En Radio Sónica Bueno, pensé que habíamos terminado el programa Te vendiste todo, ¿eh? Bueno, está de novio acá el amigo Muy bien No hablamos mucho de eso Entonces la novia le obliga a que tenga mucha publicidad Va a comer a lugares muy caros Bueno, entonces, yo me mato acá laburando Y vos llevas a tu novia a pasear Es que está lindo estar de novio Me parece muy bien, lo felicito Para preguntar si vos estás de novio Bueno, bueno El tema que escuchamos, Torero Cheyenne Bueno Un hit Un hit, sí, moderno Re moderno Le mandamos saludos al doctor Norberto Furma Que siempre está con nosotros Aparte de ti, lo tenemos nosotros Yo le pregunto a los invitados Se siente contracturado Y Furma en Bailos a Tierra Ah, bueno Me siento contracturado Bueno, vas y fúrmate a Tierra Gracias En la operación técnica del amigo El querido Facundo Franco Sí Es un dulce Siempre está contento Ah, bueno Eso no lo vimos Ahí tiene el pelo corto Sí, sí Si se hacía las trenzas Pues se lo cortó Ah, muy bien Bueno Dano Monserrat, mi hijo Ah, este es tu hijo Claro, con razón lo voy a quedar a conocer Claro Mirá Ese fue a ver Fue al estreno Hola, Dano En la producción general El señor Daniel Ditt El novio El novio El novio de América El novio de América Y un invitado Un amigo que vino a esa empresa Y tenemos un amigo Que nos vino a visitar Que se llama Guido Que está bajado en la radio Sí Que está ahora sin laburo Pero vamos a hacer Vamos a hacer un lugar Que fue músico de mi show El año pasado ¿Sabes cuál es el apellido de Guido? Fisito No, Fasito Fasito Sí, Guido Fasito Fasito Yo digo Fisito Bueno Fisito Fisito, Fasito Bueno, Guido Bienvenido acá Lindo que venga gente a visitarnos Bueno Nos están viendo Escuchando por canal Viendo y escuchando por canal Favorito.com Nuestra vida de comunicación 5252 2241 Y si no Escriben a Alfredo Monserrat Arroba Jotmei.com Porque acá Como no hay mucho tiempo No te dan bola Si llamás Pero bueno Está bien Ya dije todo No, no Tenemos otra cosa Cachivos Somos Teatro Monólogo Segunda temporada Por Canal A Va los días miércoles A las 15 horas Repítelo Miércoles 1923 Conduce la querida Jessica Jull Y esta semana Está como invitado Daniel Miglora Yo creo que no se lo merecía Pero bueno Ese cuarenta y pico de años Que nos conocemos con Miglora Y en la producción El señor El novio de América El hombre de la Copa Negra El señor Daniel Ditt Un amigo Bueno, a ver Hay algo más para decir Ah, bueno Sí, tenemos Si mencionas este programa Tenemos entrada para ver Got En el Teatro El Tinglado Los sábados A las 22 horas Con Daniel Miglora Zafito Janelli Pia Galeano Y Rubén Pires Con dirección De Eduardo Lamoglia Y producción De El señor El novio de América El señor El novio de América Muy bien Y también, bueno Después de una Bella temporada Acá en Buenos Aires Patova Con el amigo Pepe Monge Terminamos Hace muy poquito Y ahora el próximo 23 de julio Está en el auditorio De Mar del Plata Haciendo este Maravilloso Unipersonal Y el 24 de julio En Miramar Y tenemos más fechas Lo que pasa es que El señor Me las va pasando De poco Porque yo soy mayor Y me olvido Y hago lío Y mezclo todo Pero no, no, no No aprentás la edad que tenés No, no Yo me acuerdo que Dijeron que sos mayor que Mirta Sí, sí Bueno, pero Mirta Escuchame Mirta Mirta es eterna Hablando de Mirta Le vamos a agradecer Estuvo en el Circo Rodas Sí Maravillosa Hay fotos por todos lados Ha salido la revista Caras La revista Pronto La revista Semanario Sale en paparazzi En gente La presencia de Mirta En el Circo Rodas Una revolución Qué energía Con más de mil y pico de personas Un día terrible de frío Y lluvia Y también estuvo Kiko Carlos Villagrán Sí, me contaron Bueno, fue maravilloso El miércoles pasado fue El miércoles pasado Sí Estuvo la gente de producción de Demos Sí, de Metro Estuvo Guillermo Gil Sí, también la saludó a Mirta Y nos senté cerca de Mirta La verdad que es admirable La energía de Mirta Legrán En ese sentido Me saco el sombrero Porque la mentalidad La mente que tiene Es increíble La energía Y cómo se cambia De vestuario Todo el tiempo Todo se produce permanente Sí, sí, sí Bueno, volvemos a lo nuestro Bueno Vamos porque estamos con poquito tiempo Y antes estábamos hablando fuera de micrófono Sí A vos tu condición sexual Te mortificó No Te cuestionaste Sí Te miraban Te criticaban Sí Porque ahora todo es como Ahora vos hablás Más natural ahora Ahora todo es como Nada Si no sos Ya estás pasado de moda Ahora tenés que ser Claro Por eso mi productor Acá querido Está bueno ¿Te imaginas una ciudad Donde todos somos algo? Por este estado Por este lado Mirá Al principio sí Uno se cuestiona muchas cosas Lo que yo empecé a cuestionar Era no mentirme a mí mismo Es un gran acto de valentía Porque yo veo ejemplos De personas adultas Que con familia Y que mentían tanto Y vos después lo veías En los baños De los bares Y decían ¿Y esto? Esto no quiero para mi vida No quiero vivir adentro De un armario Encerrado Con un montón de fantasmas Y sombras alrededor Así que Dije No No es lo mío Lo mío es la libertad Absoluta Y acá estoy ¿Hacés todo en pareja? No No, no Nunca No He tenido Sí he tenido Historias muy importantes En mi vida De personas que están todavía En mi corazón Son muy buenas personas A veces mis cumpleaños Se juntan Todos Sin saber Bueno Acá al amigo Le pasa lo mismo Pero No Pero en el caso Son chicas El presidente Claro Sí, sí Me imaginé Me imaginé Junta todas Bueno Pólicamente puede juntar Todas y todos Sí, bueno Todos nos lo damos cuenta Pero también lo juntan Pero Pero en pareja Así De crear un proyecto Juntos O una estructura De vida juntos Ojalá me suceda Porque Yo vi eso En mi familia En mis padres Lo vi En mi hermano Con su pareja Lo vi Que es Loli Que es mi cuñada Que la quiero un montón Loli Sayus Que Estuvieron Juntos más de 40 años Este No Me refiero antes Pero bueno No importa Poner 40 años Así que Si yo creo En el amor Claro Vos sos un tipo Muy valiente Porque yo te sigo insistiendo Con la época Porque no es tan atrás Hace 15 años atrás Era como Escuchame Era malo Era enfermo Era prohibido Sí, claro Todavía hay algunos Perotudos Que te dicen Bueno, sí Pero entonces Has sido muy valiente Ha ido muy de frente Con lo tuyo Y realmente te felicito Gracias Muchas gracias ¿Cómo te llevas Con los recuerdos? Bien ¿En qué sentido? No, porque viste Hay gente que dice No, no quiero vivir Los recuerdos Uno no tiene que vivir Pero los recuerdos Son parte de la vida Mientras estén En su natural cauce En el sentido Que no 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 sean exagerados Claro Nada sirve Exactamente Entonces todo tranquilo En su orden En su condición de orden Está todo bien El recuerdo Y soy De recordar mucho Sí Ser argentino Es Punto suspensivo Es ser un esquizofrénico Hoy por hoy Yo creo que es así Lamentablemente Porque no puedo comprender Y vuelvo siempre A lo mismo No puedo comprender Cómo la gente Ha votado Este proyecto Político Lo acepto Porque es lo que hay Pero Y porque soy respetuoso Claro Pero me resisto Y me revelo Porque Un proyecto político Que te deja Te excluye Que te deja sin trabajo Que te otorga unos tarifazos Impresionantes Que encima te dice Págalo en cuota ¿Qué es esto? Como básico De esto estoy hablando Donde hay gente Que pasa hambre Donde Van a venir más cosas Quizás con la salud Y con la educación También Fortísimas Donde ves desfilar A los falcon En estos días Del 9 de julio En los festejos Donde ves la aparición De Aldo Rico Y los propios radicales Que fueron parte De este gobierno Que los padecieron Cuando fue un gobierno Ellos En la época de Alfonsín Son los que lo vitoreaban hoy Eso es Ni siquiera es surrealista Es esquizofrenia Política Y yo no la voy con esa Muy bien En el rompecabezas De tu vida ¿Qué piezas te faltan? Ay La de la pareja Pero no querés estar en pareja Si yo quiero estar en pareja ¿Qué pasó? Te mentí hace un rato Ah Ah bueno Si quiero estar en pareja Si quiero Esa y La eternidad Me gustaría Ser inmortal Me encantaría Pero no puedo No debo tampoco Hay otro saludito Hola Grito Edgardo Moreira Te habla ¿Cómo estás? Quiero mandarte Un abrazo fuerte Y cálido Y desearte lo mejor Para Este ciclo de radio Que estás haciendo Con tanto éxito Yo estuve ahí Y sé Cómo se siente uno De cómodo Y atendido Respetado Cuidado Como un gran anfitrión Que sos Te mando un gran abrazo Un saludo fuerte Para toda tu audiencia Y bueno Nos vemos pronto Chau Gracias Edgardo Gracias Edgardo Sé que lo escuchás Las repeticiones Y siempre me llamás Me mandás mensajes Sabés que te quiero mucho Que sos un gran tipo Y bueno Nada En algún momento Cuando empecemos a repetir Tenemos que traerlo A él A Marito Pancí Que quiere volver Bueno Muchos amigos Cuánta gente buena En el ambiente artístico Acá han venido Vos sos el número 76 Sí Ya sé Y te digo que la mayoría Han sido amigos De años Y todos se han ido muy contentos Sí, sí Y aparte Sos buenos profesionales Nos merecemos Alfredo Nos merecemos realmente Rigurosamente Tener Espacios de trabajo Constantes En la televisión Que se puedan hacer telenovelas Está todo bien Con lo que venga de afuera Pero por qué Tengo que ver Yo todas las telenovelas Mexicanas y venezolanas Sabía así por ahí Y repeticiones Y repeticiones Y repeticiones Cuando acá hay talentos Muchos talentos Y que tienen que trabajar Hay que verlos trabajar Hay solo dos novelas Argentinas ahora La del 13 Y la del 11 Y la de Telefe Terminó la del 11 Ah no Está la de Siciliani Porque la otra La Leona terminó No, terminó Bueno, está en eso Bueno Y son muy buenos productos Muy buenos Bueno Este ¿Qué recuerdo tenés De la primera vez? ¿En qué? Lo que vos estás pensando Ay, me dio tos Me ahogué La primera vez Que los juegos tengo Hermosos De esa primera vez Muy lindo Porque lo hice Con una persona Que me gustaba mucho Después me ilusionó Me usó Me usó Me tiró Me dejó Envuelto en sábanas Y se retiró En tu vida ¿Qué pasó Como un suspiro? Uhhh Ay, a ver Y algunas personas Pasaron como un suspiro Este No sé quién No, no sé ¿Qué pasó Como un suspiro? Una obra de teatro Que hice Que me acuerdo Con Vicky Olivares Que dirigía A Carlos Lorca Y pasó como un suspiro Porque todo el tiempo Era permanentemente Ensayos Con público Y nunca se terminaba De estrenar Cuando fueron mis viejos A verla Hubo más ensayos Que funcione Y mi viejo Los fueron a ver Y cuando terminamos Me dijeron Por favor hijo No hagas esto No hagas esto Y los escuché Honestamente los escuché Y dije Bueno papá ¿Por qué? No lo hagas No lo hagas Y tenían razón ¿Qué significa El aplauso Para un artista? Ah Un abrazo Es un abrazo Y es como Recibir afecto De gente Que solo te conoce Trabajando en el escenario Que no sabe de tu vida Quizás Que no son amigos Que es el público En general Y cuando te aplauden Con ganas Y cuando los escuchás Reírse En mi caso Cuando estoy Haciendo el show De improvisación Y los escucho reír Estoy totalmente Feliz Si es la palabra Y gozoso Que la están pasando Muy bien Y yo también Bueno aparte De Mosquito Improvisación Mosquito 15 años Que bueno Vos te has tomado La molestia Venir acá Queremos promocionar Ninguna molestia Tus cosas Y el tiempo corre Contame que otras cosas Estás haciendo Que proyectos tenés Proyectos tengo Espero que todavía estén Con Pompeyo Divert Como director Hay dos proyectos Lo que pasa es que ahora Están en stand-by Se dice ¿No? Fue una cuestión Hay que esperar a ver Que sucede Claro Cuando todas las cosas Vaya quizás Mejorando Entre comillas Lo vamos a hacer Es un proyecto muy interesante En obra de Proceso Sánchez Tengo un personaje Que también muy interesante Pompeyo es un gran director Un buen actor Y una persona Que me ha dado a mí El gusto De hacer personajes Muy lindos en teatro En teatro de texto Hiciste una cosa En la cooperación Donde es algo muy distinto Muñeca de Ixepolo El año pasado Y el anterior Hacía de Perlita Y fue la primera vez Que hice un personaje femenino En tono dramático Y trágico Claro Y me encantó hacerlo Y la gente se creía Que yo era esa mujer Esa Perlita Esa malvada mujer Que era la antagonista De la protagonista ¿De qué sos virgen Mosquito? Ay Soy virgen Soy virgen Mirá Desde los viajes Todavía no fui a Europa De eso soy virgen Y tengo la ilusión De hacerlo ¿Y por qué no? Sí Seguramente ¿En qué crees Que honras la vida? La honro En el cuidado De mis mascotas Tengo cinco Donde Me preocupo Por ellas Todos los días De llevarlas A la veterinaria Son virgen Yo te veo a veces Porque somos vecinos Y te veo con tus perritas Y tenés una Que tiene dificultades Sí, que es paralítica Yo estoy muy preocupado Por ella Porque hoy estaba molesta Porque hay un remedio Que no le pude comprar Porque se encareció mucho Entonces ahora Una vez que tenga ese dinero Lo voy a comprar Y es el que le permite No tener dolor Y hoy andaba con dolor Entonces eso me pone Me mortifica Mucho, mucho Y mirás Imagínate Si así es Con un animal Lo que es también Si tuviese hijos ¿No? Bueno Así es Hay que honrar la vida En el cuidado de la naturaleza También En el cuidado del otro El show siempre debe seguir Totalmente Siempre 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 ¿No hubo en un momento Muy difícil? Cuando me volvió mi papá El año pasado Obviamente pedí No hacer la función Ese día Yo Si la Mirá Mirá mi papá La noche anterior De su fallecimiento Yo también tenía función Y Me dice Le dije Papá No la hago No la voy a hacerla No, no Anda a hacerla Me dice Vos Yo estoy Vos ando a trabajar Tenés que hacerla Me dice La noche que ella estaba En coma Que estaba por partir Yo estaba en la duda Digo ¿Qué hago? ¿La hago? ¿No la hago? ¿Voy? ¿No voy? Y dije No, la voy a hacer Porque él todavía está acá Y él me dijo Mientras yo esté Anda a hacerla Y la fui a hacer Y terminé la función A las 12 de la noche Me llama Dolly Que la señora que se le quedó cuidándolo Y me dice Vení Porque Ya partió Partió a las 12 de la noche El primero de agosto Te esperó hasta que terminara Sí Increíble Increíble Mi papá fue un genio La verdad fue un tipo fenomenal Lo extrañé mucho Un montón Pero yo sé que está Él está conmigo Hace poco lo soñé Y me decía eso Y se quedó tranquilo Que yo estoy vivo Estoy cuando vos quieras Y estoy cerca tuyo Y me lo dijo en el sueño Y fue un soñé tan vívido Que Que sí Yo sé que estuvo ahí Qué fuerte es la pérdida de un padre Del padre Sí Es muy fuerte Yo te digo A mí me golpeó muchísimo Más cuando No doraba a mi mamá por supuesto Claro Sí, sí La pérdida de mi papá Fue como que Me costó superarla Sí, claro que cuesta Yo te creo Uno se queda como A mí todavía me cuesta Yo mido todos los días De él Todos los días la foto de él Hay muchas fotos de él en mi casa Y lo extraño Extraño su voz Sus comentarios Su buena onda Su buen decir Era un buen vecino Una buena persona Cuando falleció Todos los vecinos Se acercaron Con el que se enteraron después Y me decían Todo lo que le querían a mi viejo Y ahí descubrí Realmente todo lo que le quería En el barrio a mi papá Así que tengo Esa buena madera de él ¿Para qué crees que se te pasó El cuarto de hora? Ay Para Para hacer free flap Para hacer Trabajo físico Claro Acrobacia Para hacer acrobacia Me hubiese encantado Ser bailarín ¿Sí? Sí Pero te muevo muy bien En ese momento Sí, me muevo bien Pero ya el estiramiento No es el mismo que antes Ya no llego al suelo ¿Hasta ahora has vivido Como has querido O como has podido? Como he querido Sí Eso es importante Sí, sí Como he querido Hay veces que no tengo un mango Y dije no importa Vivo como quiero Y me adapto Y después te va a aparecer Y así fue Y apareció Y apareció Me faltan dos minutitos Bueno Quiero que nombres otra vez Tu espectáculo Sí, cómo no Después te quiero agradecer No, por favor Alfredo El gracioso soy yo Invito a todos Los oyentes De este programa Hermoso Mano a mano Y a todos Que están en este momento Observando por pantalla Que vengan los viernes A las 23.30 horas Al Teatro Buenos Aires Rodríguez Peña 4.11 A presenciar nuestro show Improvisión Mosquito 15 años Un show De improvisaciones teatrales Donde vos escribís el título Y nosotros lo improvisamos Con música en escena Un montón de estilos La música de Leo García Y la felicidad De estar haciendo Lo que nos gusta Improvisar Y hacer teatro Y en unión con la gente Bueno La última pregunta Cómo no ¿Por qué aceptaste Esta invitación? Porque vino de tu parte Alfredo Porque te respeto mucho Te quiero Siempre te conocía de antes Este Porque me gusta La radio también Me gusta mucho hacer radio Y porque me siento a gusto En los lugares Donde se habla de teatro Y porque siento Que es un reconocimiento Así que muchas gracias Alfredo Gracias Yo la pasé muy bien Gracias Esto no es una pulseada Es un saludo De un mano a mano Gracias Y nos vamos yendo Con esta foto Y te agradezco Mucho que seas estado acá Gracias a vos Alfredo A todos tus compañeros A Radio Sónica Es una radio que quiero mucho Porque yo estuve acá En algún momento de mi vida Sí Y que siga Que haya trabajo Que haya trabajo Bueno Nos estamos yendo Fue una noche Maravillosa Como todos los martes A la noche de 21 a 22 Eh Pórtense bien Y si no Avisen Que Mosquito Eh Eh Diego Alan El productor Aunque no le den permiso Allá vamos Chao Hasta la semana que viene ¡Aviso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!